...es ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá... Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 69-11 para este jueves 7 de julio. Supervisan el sorteo delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, y juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca, en todos los puntos de drogas, la rebaja y efectiva a nivel nacional y en el departamento del Cauca, ...acertemos y juguemos. Ganadores atentos, el número es 3, 2, 4, 5, verifiquemos, 3, 2, 4, 5. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega a Samán de la Suerte, feliz tarde.